El sábado por la noche en Córdoba se celebró que finalmente el equipo blanquiverde el año que viene estará en segunda división. Después de siete meses consecutivos en descenso, se salvó en la última jornada de la competición, ganó 3-0 al Sporting, se desató la fiesta en el estadio blanquiverde. Vamos a analizar cómo fue esa fiesta, vamos a analizar cómo fue ese partido y vamos a analizar también el futuro del Córdoba. Aquí en unos minutos en Por la Escuela están ya en el plato con nosotros Pedro Campos, analista y miembro del staff técnico de Rafa Benítez en el Newcastle, Magdalena Entrenas, consejera del Córdoba que nos va a dar pinceladas también del nuevo proyecto cordobesista y Rafael Ceno para explicarnos las claves del partido. Así que en unos minutos no se lo pierdan porque hoy tenemos bastante análisis e información aquí en Por la Escuela.